Bienvenidos sean todos a esta edición de MX, donde siempre les tenemos la mejor información del mundo del deporte. Día especial para la selección mexicana Sub-22, pues hoy por la noche en el Stop Hop Center de Los Ángeles, la escuadra del Potro Gutiérrez comienza el camino para conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2016, en contra de la escuadra de Costa Rica. Este partido lo podrás disfrutar a través de las pantallas de NBC Universo, a partir de las 11.30 pm hora del Este y 8.30 pm hora del Pacífico. No te lo puedes perder. Y en información de la selección mayor, como ayer se los anticipamos, el Tuca Ferreti dio a conocer la lista de los 25 jugadores que están convocados para el partido ante Estados Unidos, de la cual sobresalen el llamado de los hermanos Dos Santos, de los cuales se dijo estaban castigados por la Federación Mexicana, debido a los tuits de apoyo a la agresión de Miguel Herrera sobre Cristian Martín Olí, que enviaron los hijos de Cicinho. También fue una grata sorpresa el llamado de Andrés Guardado y Rafael Márquez, de quienes todavía no sabemos si podrán jugar el próximo sábado debido a sus lesiones. Así que la mesa ya está puesta para este gran partido entre México y Estados Unidos, el próximo 10 de octubre. Y para terminar vamos con la Liga MX, pues este viernes comienza la jornada número 12, con el partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Xolos de Tijuana. Otros partidos que sobresalen son la visita de León al Estadio Los Rayados de Monterrey, y por supuesto el encuentro entre Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ya se encuentra bastante calientito, debido a los desplegados de Jorge Vergara, que no han caído nada bien a los jugadores y cuerpo técnico de los universitarios. Y esto ha sido todo por este viernes. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir todas nuestras redes sociales, y que tengan un buen fin de semana.